qué pasa gente tengo emocionado porque después de comprarme el paso de la temporada 3 me falta solo un nivel para ganarme la type 50 25 vamos a recoger esto y ahí viene vamos a estar probando como tiene que estar bueno vamos a cambiar vamos a cambiar la antigua que tenemos ésta sigue siendo buena pero supongo que está mejor la mejoramos al max equipar y no sé cómo sea voy a poner esta mira por si acaso esto esto vamos aquí cambiamos esto aquí ni modo eso y ya ahora vamos a la partida multijugador y solo pido que no toque buscar el estudio porque ese modo de juego es un fastidio ok no pido ese pero sale uno que toma más tiempo si el primero ah no ahora está entrando una persona hola hola qué bueno que nadie habla ok ok vamos ahora a seleccionarla estaba literalmente emocionado porque me tocara estar en plan literalmente la quería ya ah que miren la anterior se movía o sea en plan no tenía tanta precisión sé que está lo de poner en la precisión pero como quiera como que seguía a ver este misil no lo mataron antes de que pudiera enemy no taking nothing eso es de nosotros barra papá oh miren ese wow decimos así siguen matando a la gente en plan de jiji 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 ah espero que no vayan para la que eso es lo que estoy pensando no van a coger nada ya verán miren miren eso lo hacemos oh oh vaya cuatruple eh a ver a ver si nos dura a ver si nos sacamos pues no sabía que no iba a durar eh las granadas de humo lo que hacen es estorbar en plan de no ayudan estas estorbar bueno por lo menos a mí no me gustan miren vaya puntería que tengo de miércoles otra vez bien va a salir alguien de aquí ya lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi que vivas por aquí que miren la precisión de esta alma mmm no 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 debería cambiar sin querer no era mi intención cambiarla no 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 por donde es que como que si se fijan mis compañeros como que no sé qué hacen en plan están en la luna o qué encima que viene este mmm estamos mirando el mapa entonces y allí se muere ahora voy yo pasa mmm ya me estaban pegando por la espalda si no estamos capturando todo y al final no capturamos nada captura captura la ve por favor bien ahora vamos mmm ya me estoy dando cuenta que esta arma no es como pensé que era más o menos como su fusil pero así era la otra esta es como es la otra pero es como que más para lejos oh mmm 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 otro misil cuántas veces me han matado con un misil la tienen conmigo matando con misiles vamos peleando ok hay que ponernos por ahora por aquí vienen por favor dime que vienen y no gasto esto bien miren miren el que estaba si cuánto necesitas para para caer son los que quiero son los que quiero no no por lo menos va bien no 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 mmm vamos todavía no quiero tirar el robot porque ya mismo acaba la ronda entonces gastarlo para dos puntos que quedan bien vamos primera ronda ganada otra montación gente mmm lo que no me agrada es que la gente tiene los enemigos tienen demasiado lanzacohetes bueno ya lo habrán visto y ahora como que wow tiro robot que tengo o sea y me lo destruyen en nada porque a ver ay no 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 ese avión no me agrada no puede ser toma tú a donde ibas tanto que te gustan los cohetes toma ahora no no esta la cosa esa en el aire eso es bien molesto brinco por aquí corre como un conejito uff tiramos esto aquí no se ni como le uff gente no se como le estaba pegando pero ni modo si salen los tiros salen y encima que cogen la B como quiera como que lo sabia aquí carreando a todo el mundo ahora lo que hago es esto aquí tenemos a un colecta donde estas o esta en la quina rata camperra no lo había visto cuando me agaché no se porque no conto cuando me agaché voy a tirar esto ya porque si perdemos pues dale 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 tu 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 vamos donde vas tan motivado con eso no me vas a matar se requieren mas cohetes para matarme en realidad si me me focusean creo que puedo cogerla pero no tengo tanta gente de mi equipo que eso no va a ser tan útil no 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 bueno por lo menos cogimos la B JOHN después de que tengamos siempre dos guau guau no otra vez no 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 que si les habíamos pasado que eso está perdido Con estos compañeritos Espectaculares No creo que lleguemos tan lejos No, no, por favor Ay, ¿por qué siempre me pegan a mí? Todavía no me pasa en esta gente De verdad ¿Por qué no me toca con los mejores del mundo? No puede ser ¿Dónde está? ¡Fum! Ahí le pegó Ya perdimos Y oye, gente No, ni modo Qué rabia Realmente, qué rabia Cuando pasa esto En plan de que está cargando tu equipo Es como que Qué sé yo La rabia Tiene que cargar la alza 3.535 Estoy preguntando cuánto me hice yo Y el más que se hizo de todo 4 kills Y el más que se puede hacer Bueno, gente Eso ha sido todo Mostrándole la Type 25 Del nivel 100 en la temporada 3 Dejen like si les gustó Lo que me acaban de hacer Literalmente Esa partida tan No sé Bueno Hasta la próxima, gente Bye Bye